Únete a nosotros mientras nos adentramos en el reciente encuentro diplomático entre la reina Mary de Dinamarca y la primera dama de Ucrania, Elena Volodymyr Ivna Zelenska. Esta reunión significativa, en medio del relativamente tranquilo comienzo del reinado de Mary, marca un hito importante en su papel como monarca e ilumina las relaciones diplomáticas de Dinamarca con Ucrania. Vamos a explorar los detalles de este encuentro y sus implicaciones para ambos países. En relación con la visita de la primera dama de Ucrania a Dinamarca, la reina la recibió en el palacio para una audiencia. Desde la ascensión de Mary al trono en enero, ha habido pocos compromisos oficiales en su agenda oficial. Sin embargo, en ocasión de la visita de Elena Volodymyr Ivna Zelenska, primera dama de Ucrania, Mary lució uno de sus conjuntos favoritos para su primer encuentro internacional. Considerando la importancia de la reunión, la reina eligió su color favorito para el traje, blanco. Lo combinó con una blusa plisada y zapatos de tacón a juego. Zelenska, por su parte, optó por una blusa voluminosa con mangas largas, pantalones palazo y zapatos de tacón alto negros. El atuendo de Mary no es nuevo, ya que lo ha usado varias veces antes. Una ocasión fue durante su visita oficial a Finlandia como princesa heredera en 2018. En aquel entonces, lo complementó con pendientes de perlas. Ahora, con el cabello mucho más largo y con un rizo medio, los omitió ya que no se verían. La audiencia privada entre ellas tuvo lugar con motivo de la participación de Zelenska en el foro de inversión de Ucrania en Copenhague. Después del evento, se dirigió al palacio de Amalienborg, donde su Alteza Real la esperaba. Durante la visita, estuvo acompañada por la esposa del primer ministro Matt Fredricksen, el señor Bottenberg, explicaron en sus páginas de redes sociales. Esta reunión marcó la primera como reina y la tercera en su historia. Se conocieron por primera vez en una reunión organizada en el palacio de Buckingham por la reina Camilla en 2022. La última vez fue el verano pasado, Beloudi Merzelensky y su esposa visitaron Dinamarca, donde la entonces princesa fue la anfitriona. Al concluir nuestra exploración de la audiencia de la reina Mary con la primera dama de Ucrania, reflexionamos sobre la importancia de los compromisos diplomáticos en el fomento de las relaciones internacionales y la promoción del intercambio cultural. Esta reunión no solo subraya el compromiso de Dinamarca con la diplomacia, sino que también destaca el papel de la reina Mary como una estadista global. Manténganse atentos para más actualizaciones sobre diplomacia real y asuntos internacionales. Gracias. 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 Gracias.